El sistema de transporte colectivo Metro cuenta con un total de 103 elevadores para personas con discapacidad en 49 estaciones de la red, los cuales funcionan en su totalidad, afirmó el ente obligado al responder una solicitud de información realizada por un particular. Además del número de ascensores, el interesado pidió conocer desde cuándo fueron instalados, quién realizó la inversión y los montos de mantenimiento mensual. En su primera respuesta, el sistema de transporte proporcionó el siguiente cuadro. En cuanto a la ubicación de estos y los contratos celebrados para la instalación, el Metro ofreció la siguiente tabla. En respuesta complementaria, el sistema de transporte emitió un pronunciamiento categórico donde informó que de acuerdo con la Gerencia de Obras y Mantenimiento, los elevadores se encuentran en periodo de garantía, razón por la cual actualmente todos se encuentran en funcionamiento.